Ya está lista la cena, papá. Gracias, mija. ¿Por qué tanta alegría? ¿Qué? ¿Un nuevo novio? No. Bueno, sí, pero eso no es lo que te quería decir. Oíse algo, papá, que jamás pensé que me atrevería a hacer. ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Te dieron un ascenso? ¿Te dieron un premio o qué? ¿Me sirve eso? Sí. Pues puse una protesta por algo que no me gustaba. No sé si pasé algo, pero por lo menos lo dije. ¿Y eso fue todo? Pues ojalá y no te estés metiendo en cosas raras. ¿Qué son cosas raras, papá? ¿Todas las personas que piensen diferente a ti son cosas raras? Las cosas raras son cosas raras y punto. Y sí, la gente que piensa diferente es rara. A ver, hija, ayúdame en esto, ¿sí? Mira, es una palabra que empieza con H. Escucha esto. Que invierte lo que va adelante usándolo por atrás. Esto suena como un albursote, ¿no? Aquí cabría aquello de mariquitas, o muerde almohadas, o sopla orejas. ¡Ay, qué cosas! Creo que me voy a ir a un hotel. No. No, güey, ¿cómo que voy a ir a un hotel? Meche dijo que aquí es el lugar más apropiado y más seguro para que tú te quedaras. Así que aquí te vas a quedar y punto. Pues sí, pero me siento bien incómoda y te siento bien incómoda. No entiendo qué traes. ¿Es por Gaby? Es que Gaby, ¿qué tiene que ver? Porque siempre la tienes que mencionar. ¿Qué traigo de qué, güey? Nada. Ay, por favor, güey. Te conozco desde que te tragabas las crayolas en la escuela. O sea, algo traes atorado. Sí, una crayola. ¿Te digo dónde? Por favor. Toma. Limpias y suavecitas para que nos damos a gusto. Te estás haciendo más, eh. Ahí voy. Espera un tantito. Julia. ¡Julio! ¿Qué? Güey, o sea, no has hablado con Armando, no has tomado café y andas bien maniaca, güey. Algo traes. Oye, tengo una espuma para la bañera buenísima y el agua está caliente. Así que o te metes tú o me meto yo porque si no, yo te gano. Está bien, ¿me voy a meter para descansar? Eh, eh, eh. A ver, maniaca. Ya, buena onda. Vamos a hablar netas. Ay, quiero saber muchas. A ver, entonces, ¿por qué no me dices mejor en mi cara que piensas que soy una maricona? ¿Una qué? Sí, una maricona. Eso es lo que tú crees. Que yo no tengo los pantalonsotes que según tú tuvo Gaby, ¿no? ¿Tú crees que yo no sé qué pasa de ser lo que hizo ella? Mira, a ver, lo que hizo Gaby implica muchas cosas, güey. Se merece su respeto, ¿ok? O sea, está bien cabrón, güey. Pero, no sé, yo creo que eres una mujer muy valiente. Pero, pero es muy diferente. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ay, no, güey. Güey. Va. No. No.